Hola, soy Diana de Speak Spanish Jam y en esta lección vamos a hablar de vocabulario. Sí, vamos a hablar de las partes del cuerpo, los nombres de algunas partes del cuerpo. Esta es mi cabeza. 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 Y la parte dura de la cabeza, el hueso, esta parte se llama cráneo, cráneo. Más abajo, como por aquí, esa parte se llama nuca, nuca. Y mi cabeza tiene cabello, cabello. Y donde está el cabello, de donde se agarra el cabello, esta parte se llama cuero cabelludo, cuero cabelludo. Mi cabeza tiene orejas, tiene dos orejas y se llama oreja. Esto se llama oreja. Y la parte de adentro de la oreja, la parte de adentro de la oreja se llama oído, oído. La cabeza tiene cara, esto es la cara, cara. Y la cara tiene frente, esto es la frente. Tenemos dos cejas, ceja, ceja. Tenemos dos ojos, ojo, ojo, y el ojo tiene una bolita negra. Esa bolita negra se llama pupila, pupila, pupila. También el ojo tiene párpado, párpado, párpado. Y el párpado tiene pestañas, pestañas. La nariz, esta es la nariz. Y la nariz tiene dos orificios. Esos dos orificios que tenemos aquí se llaman fosas nasales, fosas nasales. En la cara tenemos dos mejillas. Mejilla, mejilla, que a veces se ponen rojas. Tenemos la boca, la boca, y la boca tiene labios, labios. Dentro de la boca están dos dientes, dientes, dientes. Y donde están los dientes, lo que sostiene los dientes, esta parte, se llama encía, encía. Adentro de la boca también tenemos lengua, lengua. Y en la parte superior, por dentro de la boca, tenemos el paladar, paladar. Esta parte que tenemos aquí se llama mentón, mentón. Lo que sostiene la cabeza, toda esta parte de aquí, se llama cuello, cuello. Y a veces, a veces nos duele aquí, ¿verdad? Cuando andas agripado o que te resfriaste, te duele la garganta, garganta, garganta. Así que, si te sientes mal y te duele aquí, ya le puedes decir al doctor o a tu médico que te duele la garganta. Médico y doctor es lo mismo. Usamos cualquiera de las dos palabras para referirnos al doctor. Médico o doctor. También, en esta misma parte, en alguna parte de por aquí, más o menos, más o menos como por aquí, tenemos la tiroides. Tiroides. Tenemos un hombro, hombros, hombro. Y tenemos el brazo. Brazo. Todo esto es el brazo. Y el brazo, esta parte de aquí del brazo, se llama antebrazo. Antebrazo. Y el brazo tiene un codo. Codo. También tiene muñeca. Muñeca. Y tenemos dos manos. Manos. Y cada mano tiene cinco dedos. Cinco dedos. El dedo meñique. Dedo meñique. El dedo donde va el anillo se llama dedo anular. Dedo anular. El dedo del medio. Dedo del medio. Creo que ese es el nombre. Dedo del medio. Y el dedo índice. Dedo índice. Con el que indicas. Y tenemos el dedo gordo. Que se llama dedo pulgar. Dedo pulgar. Y aquí, como huesitos, donde se juntan los huesitos, se llaman nudillos. Nudillos. Y en los dedos, en los dedos, tenemos uña. Uña. Y este contorno de alrededor de la uña se llama cutícula. Cutícula. A veces las mujeres cuando nos pintamos las uñas, movemos un poquito la cutícula hacia abajo. Esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, le decimos pecho, pecho. Y la parte de atrás, acá atrás, toda esta parte, es la espalda. Espalda, 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 espalda superior y espalda baja. Espalda superior y espalda baja. Luego, a veces, cuando comemos mucho, decimos, ay, me duele, me duele. El estómago. Esta parte de aquí, más o menos, por aquí, se llama estómago. Estómago. Y abajo, un poquito más abajo del estómago, tenemos un pequeño orificio. pequeño orificio que se llama ombligo, ombligo. Del ombligo, estamos conectados al vientre de la mamá, a través del cordón umbilical. Cordón umbilical. Más abajo, más abajo, más o menos, como por esta parte de aquí, tenemos los intestinos. Intestinos, que en ocasiones dices, ay, tengo el intestino inflamado, intestino. Bueno, esta parte de aquí, todo alrededor de aquí, se llama cintura, cintura, esta es la cintura. Esta parte de aquí, esta parte de aquí es cadera, se llama cadera. Y la parte de acá, esta parte de aquí, se llama glúteo. Tenemos dos glúteos. Glúteo. Esta es una pierna. Pierna. Y la pierna tiene rodilla. Esto se llama rodilla. Y esta parte de aquí atrás, de la pierna, se llama pantorrilla. Pantorrilla. Tenemos los pies. Uno, dos. Tenemos dos pies. Pie. Y este huesito que tenemos aquí, este huesito que tenemos aquí, se llama tobillo. Tobillo. Más acá, esta parte de aquí, esto, esta parte se llama talón. Talón. Y en el pie tenemos, esta parte que tiene como una curva, esta parte que tiene como una curva, se llama arco del pie. Arco del pie. Y esta parte, toda esta parte del pie, se llama planta del pie. Planta del pie. Y el pie, tiene cinco dedos. El pie, tiene cinco dedos. Y a los dedos del pie, solamente le decimos dedos. Dedos del pie. Puedes decir, el dedo gordo, o el dedo chiquito del pie. Dedo gordo, o dedo chiquito del pie. Estas son solo unas partes del cuerpo. Espero que esta lección les haya sido útil. Y me encantaría que practicaras tu español conmigo. Así que, si no te has suscrito a mi canal, no olvides suscribirte. Espero verte pronto.